Vamos a referirnos a un evento realmente importante donde los santiagueños se han lucido, podemos decir, pero se han lucido en buena honra, en buena honra también porque hacen honor a la calidad que tenemos de deportistas en Santiago del Estorio y especialmente de taekwondistas, porque una importante delegación ha participado en un torneo en Villa Carlos Paz donde ha traído muchísimas medallas, muchísimos lauros obtenidos y uno de, a través de la Federación Santigueña de Taekwondo, han participado todos, una gran delegación decimos, y una de las escuelas que también ha participado con 60 alumnos es la escuela Tim Yoka, que fue a participar y que también trajo, obviamente, como muchos, importantes lauros aquí en nuestra provincia. Así es, bueno, un fin de semana muy importante, pero hay que decirlo que fue un año también de muchas competiciones, de muchos encuentros, de mucha enseñanza y aprendizaje seguramente, y nosotros tenemos a representantes de la escuela Tim Yoka aquí en el Pulse Urbano para que nos cuenten todo este año y todas las experiencias que han adquirido. Por eso saludamos a Brian Yoka, que es Quinto Dan, instructor de esta escuela, y también Darío Ábalos Torres, que es taikwondista, y que, bueno, también ha obtenido importantes premios allá en Villa Carlos Pazamos. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo pasaron? La verdad que ayer veíamos incluso, ¿no?, en otras escuelas, y bueno, desde Osvaldo Ríos Olivero, ¿no es cierto?, toda la cantidad de medallas, la cantidad de, bueno, de triunfos, y la jerarquía que tiene el taikwondo de Santiago del Estero, ¿no? Ustedes lo sienten así. Sí, la verdad que venimos de un año, como decía recién, Luciana, con muchísimas competencias, que eso es lo que le da, digamos, la tranquilidad a cada alumno, la tranquilidad y la jerarquía a la hora de ir a estos eventos nacionales, en el cual Santiago del Estero se posicionó como overall del torneo nacional, ya que fue la provincia que más premios sacó. Bueno, sacamos el 90% de los primeros puestos, competencias por equipo, también ganamos en la mayoría de las categorías, y bueno, el nivel lo ponen los alumnos, los alumnos que día a día están intentando superarse. Bien, bien. Y hablando de alumnos, bueno, Darío, ¿vos hace cuánto que estás practicando y cuáles han sido tus triunfos precisamente en esta última competencia? Yo he iniciado las artes marciales del taekwondo en el año 1986, a la actualidad. Soy un practicante que ya lleva su tiempo dentro de la disciplina de las artes marciales del taekwondo, y gracias a Dios me he incorporado a la escuela Team Shoka, junto con mis dos hijos, que también son practicantes del taekwondo, compañero mío dentro del taekwondo, bajo las órdenes de aquí del Saboní Quinto Dan, Brian Shoka. Este año ha sido mucho éxito para, no solamente para mis hijos y para quien le habla, sino para todos mis compañeros de la escuela, hemos tenido lindos logros, y hemos enaltecido a la provincia en sí, dejar en alto que los competidores que tiene Santiago del Estero, en donde vamos, a las provincias que viajamos, dejamos bien a la provincia de Santiago del Estero. Es un lindo nivel del practicante del taekwondo, y se nota ahí en el terreno lo que es el santiagueño en sí, en la disciplina del taekwondo. Bien, bien. Bien, estaba pensando, Darío, bueno, vos decías que desde el año 86 que vienes practicando la disciplina, y digo, qué lindo que puedas compartir estos momentos hoy en día con tus hijos, ¿no? También digo, son experiencias que, bueno, se van transmitiendo de generación en generación, qué lindo eso. Totalmente, o sea, para alguien que le gusta, porque esto es un estilo de vida, el taekwondo es un estilo de vida, y la mayoría, no soy alguien especial, soy alguno más de muchos otros practicantes que logran la misma satisfacción que hoy en día siento yo, otros también logran la satisfacción con sus hijos, de que empiezan ellos, después sus hijos, y bueno, y los instructores, como el caso de él, que ha visto a mucha gente crecer, él lo ha tenido de muy niño, que eso le puede contar a él, y hoy en día esos niños ya son papás, y van hasta sus propios hijos. Entonces es una generación que uno, es una familia, el taekwondo es una familia, es un estilo de vida. ¿En qué categoría precisamente vos ganaste y los chicos, obviamente? En mi categoría particular, yo estoy en peso libre, donde entra una categoría mayor de 38 a 50, ahí se diferencian las gradaciones y el peso en sí de los competidores, donde en este caso me ha tocado, obtenido la victoria al campeón nacional, contra una persona, un oponente, un buen oponente de Neuquén, que pesaba 108 kilos, contra 92 kilos. Pero como muchas veces el instructor acá presente nos dice, el tamaño, la altura, sin minimizarlo al oponente, y ya está en uno en lo que es la práctica diaria, para sentirse, y la constancia en los torneos te hace que uno se sienta con esa seguridad. Está bien. Entonces, hoy dicen, obtenemos muy lindos resultados. Nuestra escuela en sí, en particular de Team Shoka, siempre está obteniendo, y me da un orgullo decirlo, siempre estamos obteniendo los dos primeros puestos. Qué bueno, qué bueno. Porque uno va a competir por la experiencia, pero siempre, digo, es importante, poder traer premios, poder traer medallas, digo, incentiva más a los alumnos. Sí, sí, la verdad que, bueno, en mi caso trato también de darles el ejemplo, no solamente con las palabras, sino yo también poniéndome las protecciones. Y en este caso se dio algo muy particular, que me llenó de sano orgullo, que fue compartir en equipo, compartir la competencia en equipo, son cinco personas de Santiago, sin importar el peso, contra cinco personas de otras provincias. Y van pasando los que ganan tres peleas de cinco, van pasando a la final. En este caso salimos campeones, y decía sano orgullo, porque me tocó compartir con un alumno. Con un alumno que, como recién lo decía ahí Darío, lo vi crecer, empezó a los cinco años conmigo, y hoy tenerlo de compañero para representar a la provincia, llenó de emoción en ese momento. Bien, ¿a qué edad se puede empezar a practicar el taekwondo? Y el taekwondo se puede empezar a los tres, cuatro años. Obviamente, uno a esa edad va empezando de menor a mayor. En mi caso empecé a los seis años, pero en el caso de mis hijas, tengo dos hijas también, que empezaron, las llevé a los tres años, y bueno, como decía, empezamos de menor a mayor, porque en su primera etapa van media hora, y se cansan, o empiezan a jugar, típico de los niños. Y así progresivamente, hoy tienen cinco años ellas, y ya quedan en la clase completa, el entreno de la hora y media. Tienen medallas. Claro, claro, exactamente, bueno, eso iba a decir, y los chicos, también producto de eso, también son ganadores, han triunfado, han medallas, digo, en el torneo. Sí, sí, trajimos muchas medallas. Sí. Todos los competidores llegaron al podio, que eso es algo muy loable, muy difícil también de conseguir. Y bueno, la verdad que, como decía hace rato, un sano orgullo que nuestra escuela esté con ese nivel, pero también se debe a la confianza de los papás, de invertir en los chicos. Digo invertir porque hoy ir a una competencia implica mucho dinero, gastos. Así que, el estar presente en todos lados nos da ese plus que estamos demostrando. Ahora, han tenido otros viajes también importantes, digo, Tierra del Fuego, por ejemplo, ha sido una experiencia maravillosa también para ustedes, ¿no? Sí, en el mes de septiembre fuimos a Tierra del Fuego, Río Grande, donde la delegación de Santiago llevó 60 también, 60 personas, 30 o 40 competidores. Fue un viaje muy lindo. También Santiago se quedó con todos los puestos. Claro. Y bueno, también nos fue muy bien y cada viaje te trae un plus, te trae una experiencia, te da más tranquilidad y eso también se transmite, porque no solamente el que viaja obtiene eso, sino también lo reciben los alumnos, los compañeros de aquellas personas que viajan, a través de su experiencia, de todo lo que el otro ha vivido, logran traspasar, digamos, en cada entreno. Está bueno, está bueno, bueno, motiva eso, ¿no? Sin duda. ¿De cuánto tiempo, por ejemplo, a la semana uno debe dedicarle al taekwondo? Digo, por ahí cuando hay una competencia, ¿es un poco más de tiempo o no? Y las clases de taekwondo son tres veces por semana. Obviamente uno cuando está en la elite del taekwondo, ya hablando un poquito más de cinturones negros, más que nada, sí, tiene que hacer entrenamientos extras, parte física, tiene que hacer parte también nutricional, que es muy importante para llegar al peso y llegar bien. Y también hemos aprendido en el transcurso de estos años la parte psicológica. Es un complemento bien profesional, digamos, que hace que uno llegue a estos niveles. Sin alguna de esas cuatro patas, lo técnico, lo físico, lo nutricional y lo psicológico, sin alguna de esas cosas uno no llega completo. Entonces, digamos, el taekwondo es amateur, pero nosotros lo vivimos de manera profesional. Está bueno, está bueno. Y ahora, ¿qué es lo que se viene? Digo, o sea, un año realmente espléndido, pero ¿y cómo va a terminar este año? Bueno, ni bien bajamos del colectivo el día lunes a la madrugada, el lunes a la tarde ya estuvimos entrenando nuevamente. Ay, no, no tienen descanso, chicos. No, como dice nuestro gran máster, el pájaro canta hasta morir. Taekwondo es la dinámica continua. Este domingo finalizamos con una muestra anual, una exhibición, que esto le da la oportunidad a aquellas personas, a aquellos niños que no pudieron asistir por uno u otro motivo a los distintos eventos del año, mostrarse y mostrar sobre todo a las familias el progreso que van teniendo en todos los ámbitos de esta disciplina. Porque si bien en un torneo vamos a lo que es la faceta deportiva, el taekwondo engloba muchísimas más cosas que en las exhibiciones, por ejemplo, los podemos mostrar. Ah, bien. Darío, bueno, vos estás en una categoría ya mayor, me imagino yo, pero, digo, ¿qué dices a las personas, por ahí incluso, no, personas grandes, que quieran sumarse, digamos, a la disciplina? ¿Cómo las motivarías vos para que se sumen? Dicen, mira, che, qué bueno sería, qué lástima, no he podido ir de chico, puedo sumarme ahora, me gustaría. Por supuesto, sí. La otra ventaja que tiene la disciplina del taekwondo, que no hay una edad límite para decir, no, hasta aquí ya no puedes, como alguna otra carrera. En este caso, cualquier persona, mientras tenga ganas de ser parte del taekwondo, se puede sumar, sin importar la edad. Puede haber un alumno que se inicia a los 60 años y empieza su carrera de los 60 en adelante. Sí. Porque, como toda arte marcial, el taekwondo en particular, lo que te da el taekwondo, sí, es saberte defender de un oponente, sin importar la actividad, la parte física. La señorita presente aquí, con un par de técnicas, me puede derribar a mí, sin importar mi condición física. Y para las mujeres, sobre todo, que hoy en día están recibiendo muchas agresiones, ya sea en el mismo hogar, por el sexo opuesto o en la calle, le da la ventaja a estas artes marciales, ya sea hombre o mujer, de defenderte. Pero el defenderte significa que no te intimida una persona que tenga un volumen físico. Una persona muy delgada puede derribar, y está comprobado, justamente como dice el Saboní Brian Shoka, lo que se va a hacer el domingo en la exhibición, que como personas delgadas, bajitas, pueden derribar a un tipo de la contextura de él o mía, usando las articulaciones del cuerpo y no usando fuerza, simplemente movimiento preciso. Sirve como defensa personal también para lo que hoy en día puede suceder, como el ejemplo que ponía. Ya sea usando el oponente un arma punzante, un arma blanca, un bayote o otro tipo de arma, y como la otra persona, con pocas herramientas, que son su mano y su pierna, pueden llegar a derribar a este oponente. O sea, no necesariamente tiene que decir una persona, ah, si yo no tengo ese cuerpo, no puedo hacer esto. No, no, toda persona, sin importar el estado físico que tenga, o la discapacidad motriz que tenga, igual puede ser parte del taekwondo. Mira qué interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Mira, qué bueno, qué bueno, sin duda, sin duda que sí. El inicio porque abre las puertas, digamos, a muchos aquellos que quieran sumarse, ¿no? Y quieran hacer, practicar el emporte. O sea, no en nuestra escuela en particular, pero si hay en otras instituciones, y se ha visto a través de los medios de comunicación, personas en silla rueda, o sea que tienen su mitad de su movilidad anulada, como aún así, con la parte que les queda de movilidad, pueden ser excelentes personas derribando a un oponente. Mira. En el taekwondo adaptado. Adaptado, sí, sí, sí. Verá qué bien, ¿no? Bueno, la invitación a la escuela, Tim Yoka, bueno, ¿a dónde se dictan las clases? ¿Cuál es el espacio al cual se puede invitar a la gente? Bien, funciona, tenemos un gimnasio en dos lugares, en Avenida Colón 2445, que es en la zona sur de Santiago, y sino también en el barrio Villa del Carmen, que es mi casa, ahí también funciona el otro gimnasio. Antes de finalizar, bueno, quería dejar pasar y agradecer también a Ríos Olivero, que es el presidente de la asociación, y a mi maestro, Claudio Salas, que, bueno, gracias al aval de ellos, también nosotros podemos estar presentes en todos lados. Qué bueno, bueno, muy bien, he hecho el agradecimiento. ¿Van a seguir en las vacaciones? ¿Van a continuar la escuela? ¿Se toman un respiro? ¿Qué van a hacer? ¿Descansen un poquito, chicos, o no? Porque esto es, sigue, parece. Como le decía hace rato, el taekwondo es una dinámica constante, si bien nos tomamos unos días de Navidad y Año Nuevo, el 2 o 3 de Enero estamos ya con las miras en la pretemporada nuevamente, hace un año 2024 que está cargadísimo, no sé si aún más que este 2023, y hay un selectivo para un campeonato mundial de Italia 2025, donde la escuela va a presentar un grupo importante de competidores, en esta competencia solamente pueden entrar cinturones negros. Podemos empezar y quizás lo identificamos. Viajan con nosotros a Italia. Y claro, exactamente. Aquí el alumno Darío, ahora el 27 de diciembre va a hacer su examen para Primer Dan, así que bueno, este evento también queda este año, y el año que viene también buscaremos juntos participar en el selectivo para lograr un puesto para representar a la Argentina en un próximo campeonato mundial. Bueno, felicitaciones, felicitaciones por este presente que está viviendo la escuela y bueno, lo personal también ustedes, ¿no? Gracias por venir. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, ahí compartimos entonces junto a Darío Ábalos Torres, y Brian Yoka, contándonos un poquito sobre esta experiencia que han tenido durante el año 2023, muy buena experiencia en materia de torneos nacionales e internacionales también, un presente realmente importante de la escuela Team Yoka, así que están todos invitados incluso si quieren sumar también, ¿no? Exactamente, el mensaje que queda en el día de hoy es que todos podemos practicar la disciplina, que nunca es tarde para hacerlo también, ¿no? Es importante y bueno, que desde pequeños se puede empezar, tres, cuatro años ya se puede enviar a los chicos también a que aprendan. Claro, y grandes también, por supuesto, nunca es tarde.